Las pruebas de español, gramática y literatura se realizarán el 22 de septiembre a las 9 de la mañana, la de matemática el 23, estudios sociales el 24 de septiembre, ciencias el día 25, inglés el lunes 28 de septiembre y cívica el 29 de septiembre desde las 9 de la mañana. Tenemos próximo la convocatoria ordinaria de bachillerato para los colegios técnicos, esta se va a iniciar el 22 de septiembre, si Dios lo permite, en todos los colegios técnicos del país y aquí especialmente en la dirección regional en los que tenemos. Además este día se aplicarán las reprogramaciones de la prueba de composición y ortografía que hayan sido previamente solicitadas por cada institución educativa. Estas pruebas se van a aplicar en los distintos colegios técnicos a partir de las 9 de la mañana. Obviamente los estudiantes tienen que estar por lo menos una media hora antes para que inicien el proceso de recepción, de ubicación, etc. y no tengan ninguna complicación para la aplicación de las pruebas. No se les olvide llevar la cédula de identidad. Es requisito indispensable presentar el documento de identidad para estas pruebas. Los colegios técnicos son instituciones que brindan una base mejor para estudiar cualquier especialidad y llegar bien preparado a la universidad. Una carrera técnica como electricidad, hacer una especialidad, le prepara más específicamente para un trabajo o incluso para complementar alguna carrera universitaria. Estos exigen más que un colegio convencional, pero esto se debe a que agregan más conocimientos y más materia. También te enseñan materias como dibujo técnico, física más avanzada, química, carpintería y mecánica, entre otras. Un ejemplo de ello es el Colegio Técnico Profesional San Isidro, que es una institución educativa que tiene como objetivo la formación de profesionales de alto perfil en Pérez Celedón. Estos colegios tienen como objetivo establecer políticas muy claras en la calidad de profesionales que se ocupan y el tipo de formación que desean. El personal académico y administrativo es altamente calificado y responsable, además de poseer alta tecnología al alcance de los estudiantes.